Muy buenos días a todos. Mi nombre es Macarena Segal, formo parte del staff de LACNIC y seré la maestra de ceremonia del evento. Bienvenidos a LACNIC 33, nuestro primer evento online. Gracias a los más de 100 asistentes por estar conectados y querer participar de esta tercera edición del foro técnico de LACNIC. Dado que hay varios ponentes que exponen en inglés, voy a intercalar alguna información relevante en ese idioma. Bienvenidos a LACNIC 33, nuestro primer evento online. Déjame comenzar por agradecer a los más de 100 participantes conectados al evento por estar parte de esta tercera edición del foro técnico de LACNIC. Dado que varios ponentes presenten en inglés, voy a intercalar la información en ese idioma. Antes de continuar, quisiera avisarles que comenzamos a grabar la sesión. De esta forma, cualquier persona interesada podrá verla de nuevo en las próximas horas. Before we continue, I would like to inform you that we have begun recording this session. This way, anyone who is interested in viewing it again will be able to do so in a couple of hours. El objetivo de este evento online es mantener el espíritu de los eventos presenciales. Para ello, los invitamos a participar de las distintas sesiones y tutoriales, a descargarse la app para poder hacer networking con otros asistentes y seguir el hashtag LACNIC33 en las redes sociales. En cuanto a la dinámica de la sesión, les comento que el micrófono no estará activo para los participantes. De tratarse de preguntas sobre el contenido de la presentación, por favor enviarlas por el panel de Pregunta y Respuesta. Si quieren hacer comentarios más bien generales o logísticos, les pedimos que por favor lo hagan por el chat. Las preguntas van a ser contestadas al final de cada presentación, pero los animamos a que vayan redactando su pregunta en el correo de la presentación, mencionando su nombre y organización. As for the session dynamics, participants will not be able to use their microphones. If you have any question regarding the content of the presentation, please submit them using the question-answer panel. If you wish to share a general comment or comments regarding the session logistics, please do so using the chat feature. Recuerden que pueden hacer consultas en inglés, español o portugués. Las preguntas se leerán tanto en el idioma original como en el que tenga el exponente, para que todos los participantes, incluyendo quien realizó la pregunta, puedan entender adecuadamente. Para intentar llegar a la mayor cantidad de participantes posible y como herramienta de apoyo a la comprensión de las presentaciones, vamos a ofrecer transcripción simultánea de esta sesión en tres idiomas, español, inglés y portugués. Para ello, tienen que acceder a la web del evento y buscar en el idioma correspondiente el menú de transcripción simultánea. Ahora nos gustaría presentarles el staff de la ACNIC, que de alguna forma va a estar dando soporte. en esta sesión. César Díaz será nuestro secretario de sesión, encargado de gestionar los tiempos y las preguntas de los participantes, para luego redirigirlas al speaker. Les pedimos, por favor, a los ponentes que presten atención a los mensajes que César les hará en voz alta para ir controlando el tiempo. El equipo de operadores también nos estará apoyando en distintos temas técnicos y audiovisuales. Y de tener inconvenientes con mi conexión, Paula Otegui continuará con el rol de maestra de ceremonias. El resto de nuestro staff va a estar, como siempre, a disposición para ayudar en diferentes temas. Los pueden distinguir por el nombre de la ACNIC Staff en el chat. El foro técnico de la ACNIC es un espacio de intercambio y discusión sobre tecnologías de internet e implementaciones técnicas que se desarrolla durante los eventos de la ACNIC. En este foro se realizan presentaciones de trabajos de alto nivel técnico, que incluyen temáticas como ciberseguridad, IPv6, DNS, Internet de las Cosas, interconexión, enrutamiento, redes de distribución de contenido, operación de redes y regulación, entre otros. La coordinación de la agenda es responsabilidad de un comité de programa, integrado por múltiples partes interesadas, incluyendo representantes de la comunidad de la ACNIC, del staff y de la ACNOC. Antes de empezar con las presentaciones técnicas, damos la palabra a Carolina Caero, coordinadora de proyectos de desarrollo de la ACNIC, y a Guillermo Sicileo, líder de investigación y desarrollo de infraestructura de internet, quienes darán algunos anuncios. Adelante. Muchas gracias, Macarena. Voy a compartir mi presentación. En un previo. Voy a activar el video, quedo pendiente de hacerlo. Gracias. Ahí va. Macarena, ¿me podés confirmar si se ve? Sí, claro, te confirmo que tenemos en la cámara y la presentación. Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Caero, soy coordinadora de proyectos de desarrollo de la ACNIC. La idea de utilizar estos primeros minutos del foro técnico de la ACNIC 33 es compartir con ustedes dos convocatorias que se encuentran abiertas a la comunidad. Bueno, arrancando por programa FRIDA, la principal noticia que queremos compartir con ustedes es que a partir de este año, la ACNIC va a ofrecer una serie de financiamientos de enfoque técnico para proyectos que contribuyen a fortalecer internet en América Latina y el Caribe. ¿Qué vamos a estar financiando en concreto? Bueno, los temas que vamos a financiar desde el programa FRIDA que son de mayor relevancia para los participantes de este foro técnico son dos. Sí, los pueden ver acá en pantalla. Por un lado tenemos una línea de financiamiento para proyectos sobre estabilidad y seguridad de internet y por otro lado tenemos una línea de financiamiento sobre acceso a internet. Empezando por la categoría de estabilidad y seguridad, tenemos varios temas que vamos a financiar. El primero es ciberseguridad, ahí la idea es financiar proyectos sobre temas como puede ser seguridad de NS, seguridad de ruteo, proyectos de medición, proyectos sobre seguridad de datos, entre otros. Y bueno, bajo esta misma línea temática de estabilidad y seguridad también vamos a financiar proyectos que busquen fortalecer la residencia de internet, proyectos sobre interconexión y mejoras en la gestión de tráfico. Y por último también proyectos que tengan que ver con lo que es innovación y automatización en la operación y gestión de redes. Ya pasando a lo que es la línea de acceso a internet, ahí la idea es apoyar a pequeños proveedores de internet que estén llevando acceso a comunidades que antes se encontraron desconectadas. Y vamos a financiar también proyectos para el desarrollo de software, hardware y acceso a electricidad que habiliten y reduzcan los costos de llevar conectividad a zonas desatendidas. Bueno, rápidamente, ¿quiénes pueden postular? Básicamente todos los participantes de este foro técnico pueden solicitar financiamiento, por eso estamos presentando a Frida en este espacio. Bueno, Frida busca apoyar a operadores, universidades, entidades de gobiernos de la región que estén trabajando en estos temas que presenté recién. Y bueno, lógicamente también que estén basados en América Latina y Caribe. Es importante aclarar que esto incluye entidades como pueden ser también puntos de intercambio de tráfico, NOGS, redes universitarias y grupos de investigación. Así que todo este tipo de grupos de trabajo también están invitados y habilitados para postular. Bueno, en términos de cómo postular, va a haber tiempo hasta el viernes 22 de mayo, así que después de que concluya este LACNIC 33 van a tener aproximadamente dos semanas más todavía para postular. Y para ser considerados solo es necesario presentar un resumen de 750 palabras a través de la página de programa Frida. Y bueno, también otro dato importante que quería compartir para orientarlos un poco sobre el calibre, digamos, de los apoyos que vamos a estar entregando, vamos a otorgar financiamientos de entre 10.000 y 40.000 dólares por un total de 170.000 dólares. Bueno, por último, ¿dónde encuentro más información? Bueno, en primer lugar en la web de Programa Frida, www.programafrida.net, ahí van a encontrar información detallada sobre los ejes temáticos del programa que presenté recién, y también instrucciones sobre cómo postular. Y bueno, también pueden agendar un encuentro a través del stand virtual de LACNIC para conocer más sobre Programa Frida, es decir que Frida es uno de los temas sobre los cuales pueden solicitar reuniones, y bueno, conversar sobre posibles, digamos, ideas de proyectos, dudas que tengan sobre el proceso de postulación, etc. Y bueno, por último, también nos pueden contactar en cualquier momento y con cualquier duda al mail frida.lacnic.net, que lo estamos chequeando y contestando de manera periódica, así que esa también es otra vía de contacto. Así que bueno, los alentamos a ponerse en contacto y considerar la posibilidad de postular, y seguimos ahora con Guillermo Sicileo, que les va a contar sobre la convocatoria del programa Más Raíces. Guillermo. Gracias, Caro. Bueno, lo mío es simplemente comunicar que está la convocatoria abierta del programa Más Raíces, está abierta desde marzo. Para los que no sepan, no tengan claro qué es el programa Más Raíces, el programa Más Raíces de la CNIC busca apoyar la instalación de copias énicas de servidores raíz de DNS en los países de la región, es decir, root servers de DNS. Esto busca básicamente dar mayor resiliencia a las internet locales, en caso por ejemplo de ataques contra los root servers, en caso de cortes de enlace internacional, es un mejor acceso al DNS en tiempos, latencias y demás. Actualmente el rol que tiene la CNIC es coordinar entre los operadores de root server, que estamos manejando las letras F, I, J, K y L actualmente, es decir, estamos en coordinación con ellos, y coordinamos con las instituciones que se postulan para ser host, para alojar uno de estos servidores. Nuestra función es coordinar y en algunos casos damos financiamiento. Lo principal que quiero que quede claro es que esta convocatoria está abierta, el plazo límite para aplicar es el 17 de mayo. Tienen información ahí en el link que está raíces.lacnic.net, es la página. Y bueno, como no vamos a tener en este espacio lugar para preguntas ni comentarios por el tiempo, simplemente recalcar lo que dijo Caro recién. Están los links ahí para obtener más información. Y también están las sesiones de stand virtual, mañana y el viernes, que pueden tener más información sobre esto. Bueno, nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Carolina Guillermo. Ahora sí, damos inicio a la primera presentación de este espacio. Javier More Sánchez es ingeniero electrónico, con más de 10 años de experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones. Trabaja en el Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones, o CIPTEL. Javier nos presentará sobre las redes de transporte de fibra óptica y microondas y espectro radioeléctrico para el despliegue de redes 5G en Perú. Adelante Javier. Muchas gracias, Macarena. Quisiera saber primero si me escuchan. Sí, te escuchamos bien, Javier. Muchas gracias. A ver, voy a presentar la cala. Un segundo, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por permitirme participar en el... ...el estado de despliegue de la red de transporte y del espectro radioeléctrico para las redes 5G en el Perú. Este es un documento... Son dos documentos que están disponibles en la página web de los CIPTEL. Son de libre acceso y los links están a lo largo de la presentación para que cualquier participante o cualquier investigador pueda acceder a estos archivos. Antes que nada, lo que les quiero presentar acá es cómo es el Perú. En el Perú, al igual que muchos otros países de América Latina, existen más de 100.000 centros poblados. La división es a nivel departamental, en la cual hay 24 departamentos. Estos departamentos se dividen en provincias. Hay 196 provincias. Esas provincias se dividen en distritos, 1.870 distritos. Y esto se divide en centros poblados, en las cuales hay más de 100.000 centros poblados. Entonces, para nosotros, los que trabajamos en telecomunicaciones, ya sea a nivel de operador o a nivel de sector público, por medio de políticas públicas, es todo un reto llevar redes de telecomunicaciones a zonas en las cuales, dada la geografía, es muy difícil acceder. Ya sea porque hay montañas, ya sea porque es Selva Virgen, o por cualquier otra razón, que es prácticamente imposible llegar a esas zonas en particular. Entonces, antes que ver las redes, lo que quería presentarles acá era una pequeña descripción de una red de telecomunicaciones. Como todos sabemos, una red de telecomunicaciones tiene tres partes. Una que es la parte del acceso, otra que es la parte del transporte, y por último, la parte del núcleo. Entonces, uno puede instalar una red de telecomunicaciones en la parte de acceso, por ejemplo, con la última tecnología, de pronto con 5G, 6G en algún futuro, pero si no se cuenta con la red de transporte que lleven este tráfico de las redes de acceso a los usuarios, no se va a poder lograr un despliegue adecuado. Entonces, es por eso que, dada una red de acceso, es importante también contar con una red de transporte de alta capacidad. En el Perú, lo que se ha desplegado es una red de fibra óptica en la cual existen dos mundos. Por un lado, tenemos al sector privado, que ha desplegado más de 23.700 kilómetros de fibra óptica. Y por otro lado, tenemos al sector público, que por medio de una asociación pública o privada, se ha desplegado más de 13.600 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional. Así, se sumó, o se suma ya, porque esta red, digamos, ya está en operación, más de 37.400 kilómetros de fibra óptica que actualmente ya están en operación. Pero si se dan cuenta, hay muchos puntos en los cuales todavía no llega la fibra óptica y, por tanto, es casi imposible desplegar redes de acceso 5G o de cualquier otra tecnología, dado que no va a ser posible sacar ese tráfico para llevarlo a Lima, que es la capital, y luego sacarlo por la fibra óptica submarina hacia su destino o llevarlo hacia un NAP. Cabe resaltar que en el Perú hay solo un NAP que está ubicado en la capital del Perú, es decir, en Lima. También hay un XP que es nuevo, que también está ubicado en Lima. Entonces, todo el tráfico, ya sea local, nacional o de larga distancia, tiene que necesariamente pasar por Lima, porque el punto de interconexión internacional también se encuentra en Lima, en la cual llegan tres cables de fibra óptica. Entonces, es por eso que es relevante que se cuente con esa red de transporte de fibra óptica. Como se dan cuenta, el trabajo que ha hecho el Estado ha sido bastante bueno en la medida que se ha atendido una gran parte del territorio nacional. Como les había dicho, hay 196 capitales de provincia y de las cuales 180 ya se cubrieron con nodos de fibra óptica de alta capacidad, en la cual hay equipos de BWDM y equipos MPLS, por la cual se puede montar cualquier tipo de servicio. Adicionalmente, a estos proyectos estatales de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que consta de 13.600 kilómetros de fibra, también existe otro proyecto que se llama Proyectos Regionales. Estos proyectos regionales, lo que buscan es despegar más de 30.500 kilómetros de fibra óptica. Si bien con la Red Dorsal se llegaba a las capitales de provincia, con los proyectos regionales, lo que se busca, y algunos proyectos que ya están terminados, es llegar a las capitales de distrito. Es decir, incrementar la capilaridad de esas redes de fibra óptica para poder así luego contar con redes de acceso de alta capacidad. Entonces, lo que se hizo en el Perú, o el modelo que se está aplicando, es licitarlo por grupo de proyectos. Aquí he puesto algunos con colores, que son grupos de proyectos que se han licitado. Algunos ya están en operación, sobre todo en esta parte que está en azul, y otros proyectos que están en construcción, y otros proyectos que, digamos, que están, por otras razones, están parados. Pero una vez que esto se culmine, lo que va a hacer es que se cuente con más de 44.000 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional, y que es una carretera, una red de alta velocidad, que va a permitir, justamente, que en el futuro se implementen redes de alta capacidad como 5G, o como Internet de alta velocidad, mediante Wi-Fi, o cualquier otra tecnología. Entonces, el despegue, digamos, que es bastante fuerte, es una apuesta bastante fuerte que ha hecho el gobierno peruano, y esperemos que en los próximos años, si no sé, bueno, la coyuntura de este año es complicado, pero en los próximos años que se culminen estos proyectos para lograr una mayor conectividad. Sin embargo, cabe señalar, como les indicaba, que el proyecto de Radio Orgénica Nacional de Fibra Óptica fue una asociación público-privada, en la cual ganó un operador de capital mexicano llamado Azteca. Azteca inició operaciones en junio del 2016, ya hace casi cuatro años, como les comentaba, llega a la red de 180 capitales de provincia, cuenta con 322 nodos, es decir, hay provincias en las cuales se cuenta con más de un nodo. El problema acá fue que el contrato, el contrato que firmó el Estado con el concesionario, es decir, con Azteca, estableció una tarifa, una tarifa de 23 dólares por megáforo segundo. Yo recuerdo aquellos años en las cuales hacemos revisión de tarifas de las redes de transporte y en aquellos años para conseguir un megáforo segundo de Lima, por ejemplo, hasta la zona norte en Piura, estaba en el orden de los 200, 300 dólares el megáforo segundo, es decir, solo la parte de transporte. Entonces, para ese entonces una tarifa de 23 dólares era bastante atractiva, por decirlo así. Sin embargo, con el transcurso de los años, cuando la red, es decir, el estudio de la tarifa de 23 dólares se hizo 2012, 2011, pero cuando la red entra en operación el escenario ya había cambiado. Es decir, las tarifas ya no eran de 200, 300 dólares por segundo en el mercado, sino que los demás operadores tenían tarifas que estaban en el orden de 10 dólares, 8 dólares y más aún si compras por bloque de alta capacidad podías lograr descuentos importantes hasta tener tarifas de inclusive 4 a 3 dólares en 9 por segundo. Entonces, aquí Azteca enfrentó uno de los tantos problemas que enfrentó, este fue uno de los más fuertes, creo, en la medida de que no podía bajar la tarifa toda vez que estaba fijada por contrato. Entonces, acá se muestra un detalle del uso de los enlaces. Si se dan cuenta, casi todos salen de Lima. De Lima hacia los centros en los cuales no hay fibra óptica o en las zonas en las cuales están muy alejadas y no hay fibra óptica de los privados. O puntos en las cuales los operadores es su último punto de fibra, en este caso el color anaranjado, el que se aprecia, en las cuales el operador por su propia fibra viene de Lima hasta este punto que es Arequipa y de ahí llega hacia los demás puntos por medio de la fibra óptica de Azteca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la fecha? Bueno, al cierre de este análisis que se hizo en diciembre del año pasado, del 2019, de que sólo se usaba una capacidad de 18.95 gigaís por segundo. Se usaba el 46% de los nodos, es decir, el 54% de los nodos que están de color rojo no tenían ni un solo cliente. Entonces, esto evidentemente muestra que si bien es cierto se cuenta con una red de alta capacidad por una limitación contractual está en cierta forma atado. Entonces, esperamos que en transcurso de este año o del siguiente se solucione este problema para que se aproveche esta red al máximo ya sea por la Azteca y por los mismos operadores móviles que quieren brindar servicios en estas zonas alejadas. Esa fue una lección aprendida que le puede quedar para los demás países del mundo. El tema de fijar una tarifa por contrato suele resultar contraproducente pese a que en su momento puede sonar atractivo. Por otro lado también tenemos los enlaces microondas. Los enlaces microondas en el Perú son los que se muestran en la fotografía que están disponibles también en este informe les he dejado ahí el link que es un informe totalmente público de acceso público y en este informe obtuvimos que el Perú cuenta con aproximadamente 70.000 kilómetros de enlaces microondas. Acá por ejemplo si ustedes se habrán dado cuenta en esta zona en particular esta es la selva peruana en la selva peruana no hay fibra óptica no existe la fibra óptica entonces pese a que aquí viven miles de personas la única forma que se ha visto para llegar es mediante enlaces de fibra óptica de alta capacidad estamos hablando de enlaces que están por encima del giga por segundo y las los microondas obviamente también se usan para sacar el tráfico de las estaciones base acá entiendo por ejemplo sacan el tráfico de la estación base y lo llevan hasta otro punto y luego sale con fibra óptica y algunos operadores que no tienen fibra óptica o si quieren tener una red de respaldo también implementan su red de microondas de alta capacidad de tal forma que si hay una rotura de algún enlace de fibra óptica podría en cierta forma vacatear por los enlaces microondas de alta capacidad si bien es cierto es una capacidad muy limitada respecto a la fibra óptica podría en cierta forma permitir que la comunicación se establezca si nos damos cuenta acá la mayor parte de la capacidad de los enlaces está en el orden de 100 a 500 negavis por segundo y son pocos los enlaces que son mayores al llegavis por segundo y que son básicamente los que sirven como dorsal para llegar a las zonas alejadas del Perú en este caso a la selva y nuevamente acá le hice un zoom a lo que pasa en la selva peruana y efectivamente esto está disponible en el informe también aquí les está el link esta es la selva peruana en la cual no existe la fibra óptica y a la fecha hay dos operadores que han desplegado su red uno con una capacidad de 7.8 y 10 por segundo que es telefónica y Vitell con una capacidad de 6 y 10 por segundo hasta este punto que es la capital de todo este departamento pintado de blanco entonces pero acá también igual hay otra hay muchos otros poblados capitales de distrito inclusive acá hay unos que colindan con la frontera brasileña y la frontera colombiana llamado Isla Santa Rosa en la cual con un proyecto previo el estado licitó esta red de color anaranjado y bueno hay una red de 250 medias por segundo pero que en cierta forma es muy muy limitada sobre todo para sacar servicios móviles de alta velocidad imagínense desplegar varias estaciones 4G acá si una sola estación 4G requiere alrededor de 300 medias por segundo esta capacidad de 150 no alcanzaría ni para una sola estación solo para darse una idea de la limitante que se tiene en muchas zonas entonces nos quedan 5 minutos todavía ok acá es importante señalar que hay una hay un proyecto para desplegar fibra óptica por el río esta es toda una zona de ríos y bueno esperemos que también se concrete en el corto plazo y bueno efectivamente donde hay fibra óptica hay problemas con los perdón donde se era óptica hay cobertura de servicios acá como pueden apreciar donde existe cobertura están los servicios móviles y servicios de internet en otros casos es complicado y acá pasamos a la red de acceso esto es como ha evolucionado la red de acceso en el Perú desde el 2G que se cuenta desde el año los años 90 hasta el 5G que ya se han hecho algunas pruebas los operadores tales como Entel Claro y Movistar acá está la cobertura móvil los gráficos de cobertura móvil al año pasado en el cual se muestra una fuerte presencia del 2G una presencia menos fuerte del 3G y mucho menos aún del 4G porque el 4G sobre todo llega a las zonas en las cuales se cuenta con la presencia de redes de fibra óptica Acá les muestro el tema del espectro que tiene cada operador y resulta que cada operador tiene asignado una determinada cantidad de espectro mientras más espectro tengas puedes ofrecer mayor velocidad a tus clientes de acuerdo al diseño que realicen Acá se muestra por ejemplo que hay dos operadores que tienen espectro por encima de los 150 MHz Asimismo también se ha reordenado esto es algo que dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha reordenado a la banda de 2.6 GHz que antes estaba totalmente desordenada y ahora ya se puede usar en esquemas FDD duplexaje por división de frecuencia y en esquemas FDD de duplexaje por división de tiempo la cual ya se puede ser usada para servicios 4G y para servicios 5G Asimismo existe también la banda 3.5 GHz que es una banda que está muy cotizada para el 5G en el mundo y que algunos operadores aprovechando respecto a lo que ya cuentan desde hace muchos años en estas bandas desde el año 2000 ya están desplegando su propia infraestructura con las antenas en este caso se ven antenas AU para el despliegue de redes 5G y bueno por último lo que les quería mostrar en esta lámina era el el cómo va el 5G en el Perú se han realizado pruebas por los 4 operadores móviles existen 4 operadores móviles en el Perú en las cuales se han hecho pruebas en la banda de 3.5 GHz y en la banda de 28 GHz logrando velocidades que están en el orden de 950 ms 3 GHz por segundo acá bueno solo tomaron la latencia de 5 ms o velocidades de 1.5 GHz por segundo con lo cual se demuestra que el 5G está fuertemente relacionado a velocidades en el orden de los GHz por segundo y a latencias muy bajas acá están en el nombre de los vendors en las cuales han utilizado y bueno básicamente ese es lo que le quería mostrar en esta presentación los links de los informes están disponibles a lo largo de la presentación y bueno quedo atento a alguna consulta o lo que diga el moderador Muchas gracias Javier tenemos un par de minutos para preguntas antes de que presente el siguiente ponente César ¿puedes compartirnos las preguntas recibidas? Sí gracias Macarena y gracias Javier por la presentación tengo una pregunta de William en donde dice buen día si el Perú tiene esa infraestructura ¿cuáles son las limitaciones para que el país esté conectado nuevamente a la red clara y aprovechar también la tecnología 5G? Claro efectivamente la infraestructura la infraestructura existe la red 5G también se van a se van a se van a desplegar esperemos que durante el transcurso de fines del 2020 o inclusive el 2021 pero existen algunas limitaciones como les comentaba el tema de las limitaciones del contrato la red orsal las limitaciones de los mismos proyectos regionales que aún están en desarrollo entonces en algunos casos se tiene la infraestructura pero da esa limitación contractual todavía no se puede utilizar al 100% es una fuerte limitante Gracias Javier no tengo ninguna otra pregunta a Macarena ni Javier en la lista Bueno muchas gracias Javier por tu presentación y a la pregunta compartida Our next speaker is Massimo Candela who is a senior software engineer focused on research and development of applications to guide decisions and facilitate day to day internet operation He currently contributes to the automation and monitoring of the entity global IP network and Massimo will be presenting on ECBGP monitoring with BGP Alerter Welcome Massimo Thank you very much Hello everybody Can you hear me? Yes Perfect Perfect So Hello everybody My name is Massimo Candela I'm a senior software engineer here at NTT 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 is one of the largest global internet provider and what I do there is I do automation and monitoring of our network The presentation of today is about monitoring and in particular is about BGP monitoring and I will present this tool called BGP Alerter and it is also a bit of a tutorial so since you are all in front of your computer if you follow a few steps you will be able to monitor your BGP prefixes in no time So let's start we did this because we needed something to monitor at least for IJAX or to get notified if some of our prefixes were losing visibility and after we added on top of this a lot of new features and a lot of new type of monitoring but you can also benefit from them because all of this is open source and is released in this GitHub repository here and it's released under BSD3 closed so you can just do essentially whatever you want with it It is a tool that works in real time in the sense like that if something happens to your network you will be notified in a matter of seconds and it is extremely easy to use it is our main goal to make it really easy to use I will say why and it will because basically it doesn't require any almost any configuration and you don't have to collect any data because it uses public repositories so if you are like operating on the public internet monitoring your network in particular monitoring BGP is a fundamental activity and monitoring and this is also a bit of a misconception monitoring BGP is not only to identify hijacks so identify who is hijacking your prefixes but it's especially important to timely identify if you are doing something wrong because essentially the biggest part of the issues currently that you see online are related to typos or misconfiguration or things like this so getting notified if you are announcing something that you were not supposed to or if you just deploy that configuration but something is going wrong and you are losing visibility that's also really important and why releasing it open source not only because we use a lot of open source we love open source but also because the network is composed of a lot of players that they have different level of automation and expertise they all operate anyway on the global internet and you having tools that they are free to use and easy to use in the end will improve the overall internet stability and everybody will benefit from it so this is an example of what alerts you can get we all have well all many of us having on our phone a channel dedicated to it and this is the type of alerts you get these of course are just random examples but just to give you an idea and now from this moment we'll start immediately to see how you can have this how you can start monitoring your autonomous system and your prefixes so the link I gave you at the beginning where there is the github repository is where everything is you can find everything there if you didn't click the link you can go and search on google for entity bgp alert it's the first result that you will find and if you click on that you enter in this page the github repository and you see this icon here that says releases and you click on top of this yellow bar you click this releases icon and you enter in the release page where the last release is the 124 and there is all binary precompile so you will find in the repo the source code and also the compiled version already so you don't have to compile it you just have to download and run it there is also docker if you like more docker and other possible ways of getting it but this is what we will use today so essentially you download it and you run it that's all if you copy and paste this part you have our monitor up and running so you download it with wget on linux for example if you have a linux you make it executable and you run it and I can show you easily so I hope you are able to see my console if you don't just let me know I already downloaded it I'm on Mac so I downloaded the Mac version and what I'm going to do the first thing is to make it make it executable and enough that I just execute it and the monitor the tool is able to recognize that it's the first time that you run it there is no configuration it's asking you do you want to auto configure it you say yes and it's asking you okay which autonomous system you want to monitor so 2914 I'll provide some example just to see how you have to type it 2914 is entity 3333 is ripe NCC where we use ripe NCC because it has less prefixes and the auto configuration is much faster this question is essentially asking you if there is some part of your address space that is assigned to you but is announced by somebody else if you don't know what to answer just say yes and the last one it says do you want to be notified if you if your autonomous system starts to announce prefixes that we didn't see before and you say yes also to this question I think it's really important the auto configuration will start is already done and in a few seconds the monitoring will start so the configuration is persist now so the next time you will not have to do it again and it's monitoring now so it is monitoring all the prefixes of ripen cc plus the entire autonomous system and if you kill the application and you run it again it will immediately start monitoring because the configuration we did before is persist and you don't have to do it again anymore okay it takes usually a few seconds there we go it's monitoring so we kill it now we go back to the presentation and perfect so we did that so now after you monitor where do you get the information about the alerts what happens if something happens in the network how you get notified so by default you go in the logs directory you will find some files called reports will they will show you things like if there is an hijet they will tell you this autonomous system is announcing this prefix while instead should be this other autonomous system things like this but this is not really an efficient way of doing that you want something more real time so BGP Alerta by default is able to connect to a lot of other ways of notifying you email Slack Alerta dashboard which is a super it's open source and super easy to use and install a visual dashboard Kafka Syslog WebEx or any to whatever end point you would like and the alerts are going to be bundle and throttle so if you see noise coming from BGP Alerta probably there is something wrong with the configuration and we will see how you can improve this and you also is important you can monitor multiple autonomous system on multiple prefixes and you can set user groups in a way that some users are notified only for issues related to some prefixes and other about other prefixes additionally really important BGP Alerta doesn't produce only the alerts it doesn't only tell you if there is an i-jack or if there is a loss of visibility or other things but it also produces gives you the BGP messages that trigger that alert so you can see them by connecting on the machine where you have BGP alert and see the logs or you can send them directly to Kafka or store them in your big data solution or whatever you want to do you can do troubleshooting with it or just to persist it as a proof that you have these messages this is an example of an email notification that you can get this is the we saw before this is the dashboard alerta I was talking before and with some color coded you can do this it's really easy you can put it on wall and we are working on a tutorial to make it this extremely easy or this is the file prefixes that has been generated by the configuration and you can see that there is the prefix one of the prefix monitor and you can add a description here to in a way that when you receive the alert you immediately know what you are talking about which autonomous system is and should is supposed to announce that prefix also more than one you can add if you want to monitor only this prefix as exact match also the more specific and also like if you want to ignore it so if this prefix you don't want to monitor is creating noise you ignore it the group user or if for example this exclude monitors if you have do an experiment on a prefix you can for example disable some alerting on this another interesting part is this path matching part so you can actually treat is path like sequences of comma separated is and do regular expression matching on it so you can for example trigger this alert if it matches this particular combination and it doesn't match this for example you can detect scard in center or you can detect if a path is too long or things like this can be really useful this is instead the example of config YAML that the tool generated this is all things that automatically generated by that process before I show you this because here tells you the list of monitors that the tool is doing there are many more of these these this config file you can there are part of the config file that are commented out you just remove the comment and the next time you run it that module will start so you will be able to monitor for example for RPKI there is a new monitor RPKI you can do that and this parameter threshold if you have noise on your configuration this is something you should look into it because it BGP message so now all this is happening and it looks a bit like mysterious from where the data is coming from actually not because there is like public repositories and between them riperies live which is an amazing project it works in real time has more than 600 peers worldwide and basically these peers they provide their public view of their BGP and we don't parse MRT so that's why it's extremely fast but we get the BGP updates directly from WebSocket with WebSocket from their route collectors and if you want to peer with them this is the link and if you want to add your own data repository you can also do that it's extremely easy to do that so it is important to specify a thing the monitoring is done in the application so the application that you download and the data is coming from riprese or whatever connector you use no server of entity is involved no service of entity nothing from it's just I mean it's just that I work for so the so what's next this is something really new and I think extremely useful this this will go out in one week because we have a code freeze of two weeks while we test the application on our monitoring at least two weeks between two and four before to release it to everybody we want to make sure that it is stable enough but anyway this is before it was already there but it was able to monitor for specific prefixes only prefixes and in a week you will be and prefixes that they are not covered by ROAS the second part is optional so you can just say just monitor for RPKI invalid don't worry about my unsigned prefixes and this is the type of announcement you can get on Slack for example we deployed RPKI a couple of weeks ago and we are using this tool and we find it extremely useful because I mean it massimo five minutes oh this is basically the last line so the it is extremely useful because essentially you can use it while you are deploying and you are signing your ROA because it will let you know if what you sign is correct for example maybe you did too short prefix length and now you're announcing something like you've signed for a slash 16 and now you're announcing this is a problem so it will let you know if what you're announcing is RPKI valid and also on the long run after you already deployed RPKI it will let you know if everything is in sync between the ROAS that you signed and what you start configuring in your network so I think this is really useful especially if you are moving towards this RPKI deployment so for I always want to keep an eye on options for researchers because I also have a lot of fun by doing research and this tool is able to process the entire right risk streaming full speed so more than 6,000 BGP messages per second we know with really few CPU and memory and you there is a tutorial that I wrote here for researchers you can inherit the entire platform and pipeline if you want to do research and you just decide to code the specific analysis that you want to do this I hope is going to help people on that and yeah again this is the source code please contribute I'm happy that various people are already contributing to the source code and I think this tool can help I hope this tool can help various operators so this was the last slide and if you have questions that's the moment thank you Massimo Cesar hay una pregunta para Massimo si gracias Macarena thank you very much Massimo tenemos un par de preguntas Kevin nos puedes ayudar con las preguntas mariano cabian and this question came in english generating generic monitoring rule for as warning the generated configuration is a snapshot of what is currently announced some of the prefixes don't have roa objects associated or rpki invalid please verify the config file by hand voy decirlo en español yeah 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 that's a really good question question yes so the auto configuration will use also public data so it will work if you don't have roa for your prefixes so if you are not yet doing any rpki or anyway some of your previous don't have raw assign this monitor will work exactly the same will just work the only thing is that the monitor what this this auto configuration what it does it gets it just goes online and checks what at the moment you are announcing your autonomous system is announcing all the prefixes and also all the sub prefixes and everything and it will create rules based on that and after goes on and validates them doing rpki validation of them and if are all of them valid so all of your prefixes are signed your configuration is good to go I mean there is nothing that you should check if you don't have ROAS assigned of course there is no way to really validate if what you are currently announcing is what you are supposed to announce so it is better if you manually validate them because if you currently have a wrong state you will enforce that state that that's the only so it's just to be more like attentive and say just double check it by hand since you don't have to ask but it will work did I answer your question we also have another question from Jorge for he asks hi is there a plugin for Nagios that you know of okay yes so there is no need of a plugin for Nagios because Nagios you can use Nagios for two things and actually also really good question if you place this monitor in production you don't have only to receive the others but you should also monitor that the BGP alerter is up and running constantly it doesn't crash or it never happened for now but you want to be sure that it's connected and working and if you go in the documentation there is a part related to how to do that and to use an API so basically you enable an API which can be used there is HTTP plugin for Nagus and you can use directly that to automatically configure it and the same thing you can do it for the reporting there are plugins for doing that so yes okay from Victor for Guero Massimo for monitoring type example GI hacking do you have some kind of rule set so for for the yes so the code is public and there is the iJEC monitor that has a series of rules to detect iJEC and let's say more advanced things can be introduced so I don't know exactly what if you have a specific rule anyway yes there is the monitoring of iJEC it's already there hey from Petro Torres I understood that the app communicates with ripe RIS with WebSocket what kind of communication is necessary to use a local BGP scene so yes it communicates with WebSocket but there are like components they are called connectors and these components can connect to whatever you want so it already has there is a class you extend this class and you have to implement just a few methods that they get the data and transform it in an internal format so at the moment there is no in addition to the web socket there is no other connector but we created in that way in a way that more can be implemented in the future so if there is a specific need first of all you can contribute to the code or you can just open a ticket and there is no in addition to this one to find out as Quite something on that as to bb作 We will check what we can do. An okay question No, 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 no. No, 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 no. But for question on our feature reference about this, may you share us an email? Yeah, 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 of course. I can just say now it's massimo.entity.net. And also on the GitHub repository, I'm really active and there are issues and there are like you can open pull requests or just question. Just go ahead and do it. Thank you very much.